Buenos días, sean todos bienvenidos a la Comisión Federal de Competencia Económica. Este 2023 la COFESE está de fiesta, por ello en esta edición de la jornada reflexionaremos sobre el pasado, el presente y futuro de la política de competencia y de la autoridad de competencia en México. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y de quienes nos siguen de manera virtual a través de redes sociales. Para inaugurar esta edición de la jornada por la competencia nos acompañan en el presidium la comisionada Andrea Marbanzaltiel, el senador de la república Roberto Juan Moya Clemente, el auditor superior de la federación David Rogelio Colmenares Páramo y el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González. Muchas gracias por acompañarnos en este evento inaugural. Me permito ceder la palabra a nuestra comisionada presidenta para escuchar su mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del Pleno y de quienes colaboramos en la COFESE, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a la séptima jornada de la competencia. Gracias a los invitados especiales que me acompañan en el presidium. Tenemos el honor de contar aquí a representantes claves para impulsar la política de competencia en el país. Doy también la bienvenida a las y los destacados profesionales que participarán en las actividades, las cuales aportarán conclusiones importantes para nosotros y para toda la comunidad de competencia. Nos honra contar con la presencia de nuestros invitados internacionales. En este evento participará Cani Fernández, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados de España. Y a Una Marinscu, la economista principal de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tomás Ovaletti, el profesor del Imperial College de Business London. Lynn Robertson, experta senior de la división de competencia de la OSD. Y Paola Pugliese, directora de la rama de competencia de la ICC Global. Agradezco también a los expertos del sector académico, a los representantes del sector privado y a autoridades de distintos organismos públicos que nos acompañarán a lo largo de estos dos días. Sobre todo, saludo y agradezco el interés del público que nos acompaña, ya sea de manera virtual o presencial, en este importante evento. Los invito a presentar sus dudas e interactuar con nosotros a lo largo de estos días. Esta jornada la hemos planeado en el marco de celebraciones muy especiales y deseo subrayar con la visión puesta en la construcción de una nueva fase de la política de competencia. Que esta fase nos permita reconocer cómo hemos llegado hasta aquí, identificar los aciertos y los logros, las lecciones y los aprendizajes y ver hacia el futuro con un enfoque principal. Hacer que la política de competencia sea una herramienta accesible y cercana a la población. Sin duda, estamos frente a grandes celebraciones. En 2023 cumplimos 30 años de la primera ley de competencia y la creación de la primera agencia de competencia en el país. Y cumplimos también 10 años en que nuestra comisión se transformó como órgano constitucional autónomo. En esta evolución institucional, la autonomía constitucional de la COFESE ha rendido buenas cuentas a México y especialmente a su población. A pesar de contar con el presupuesto más bajo de todos los organismos constitucionales autónomos, en 10 años esta institución ha impuesto multas por más de 14 mil millones de pesos, tanto a quienes manipularon precios en perjuicio directo de los consumidores, a quienes abusaron de su poder de mercado o a quienes incumplieron con condicionamientos y medidas para evitar o corregir un problema de competencia. En el ámbito preventivo se han analizado más de 1.500 operaciones, todas estas con un valor mayor a 22 billones de pesos. También se han analizado más de 400 marcos normativos para determinar si estos pueden establecer obstáculos a la competencia. Esto ha llevado a que desde el 2013 hemos generado beneficios a los consumidores en cuando menos 34 mil millones de pesos. Esto es seis veces más que el presupuesto asignado a la COFESE en ese mismo periodo. A la de hoy, conforme a rankings internacionales, nos encontramos dentro de las 20 agencias de competencia mejor evaluadas en el mundo. Sin duda, desde la creación de la Comisión se han logrado avances importantes en la prevención y combate a los problemas de competencia. Además, la Comisión se ha consolidado como una institución con alto rigor técnico, formada por profesionales comprometidos con la institución y con el servicio público. ¿Y por qué entonces hablamos de construir una nueva fase o la siguiente fase de la política de competencia? Porque en la COFESE no somos partidarios de la inercia. Tenemos un ánimo renovado para ampliar nuestra incidencia en beneficio de la población y aportar soluciones a los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad. En un contexto económico tan dinámico como el actual, es necesario usar todas las facultades que la ley nos otorga y redoblar esfuerzos a fin de que la población cuente con una mayor oferta de bienes y servicios para que puedan elegir aquellos que más se ajusten a sus necesidades. Usaremos todas las facultades porque no olvidamos tampoco el esfuerzo diario que hacen las pequeñas y medianas empresas por permanecer y crecer en los mercados. Justo por eso, trabajamos por una institución con más peso en los mercados estratégicos, pero estamos decididos también a ampliar nuestra agenda de temas a fin de hacer los beneficios de la competencia más tangibles y más visibles los daños que genera la falta de competencia. En este compromiso, la realidad nos muestra espacios de oportunidad que nos impulsan a hablar de la siguiente fase en la política de competencia. Al respecto, y por eso, hoy les quiero platicar de los cuatro ejes sobre los cuales estaremos guiando nuestra labor institucional actual a corto y a mediano plazo. El primer eje consiste en fortalecer el ejercicio de las facultades de la comisión. Para ser más efectivos en el combate de las prácticas anticompetitivas, debemos ejercer todas las herramientas con las que contamos. Debemos impulsar y generar las condiciones para presentar querellas penales más efectivas, para que quienes violen la ley también tengan consecuencias penales. También debemos focalizar esfuerzos para posibilitar el resarcimiento de daños y perjuicios a quienes son afectados por estas prácticas, especialmente a través del rol que puede jugar la comisión en la presentación de acciones colectivas. Asimismo, es necesario evaluar el uso de medidas cautelares y la imposición de mayores sanciones. Como segundo eje, queremos fomentar la colaboración con actores relevantes para la política de competencia en nuestro país. La competencia económica es corresponsabilidad de una amplia gama de tomadores de decisión, ubicados en posiciones administrativas y legislativas en todos los órdenes de gobierno. Y no solo es de la comisión. Por ello, estos meses me he dedicado a estrechar lazos con autoridades públicas de los órdenes federal, estatal y local, para así eliminar obstáculos a la competencia y estableciendo un nuevo enfoque, sobre todo a nivel regional. Seguiremos trabajando sobre este frente para lograr que la política de competencia sea impulsada también a nivel local. La política de competencia genera un entorno propicio a la inversión, a la generación de empleos y al desarrollo económico. Por ello, la política de competencia económica es neutral a cualquier ideología. Desde todas las perspectivas del espectro ideológico, garantiza efectos positivos en la construcción de una economía más justa y menos desigual. En este ámbito, debemos sumar a los actores, también debemos sumar a los actores del sector privado y académico, para así fomentar el conocimiento de la política de competencia y de su importancia, así como la cultura del cumplimiento de la ley de competencia. Tercero, debemos transitar hacia una nueva era de la política de competencia. Debemos velar y asegurar la competencia en la economía digital. Al día de hoy, se han tenido avances al respecto. La COFES ha analizado casi 50 operaciones relacionadas con mercados digitales, contamos con diversas investigaciones en curso, se han emitido opiniones y está un estudio por publicarse. Sin embargo, esto apenas es el comienzo. Estaremos ampliando esfuerzos para hacer que la economía digital se desenvolva en un entorno propicio a la competencia. Además, desde la competencia económica debemos explorar respuestas para mitigar fenómenos regresivos como la inflación, el cambio climático, la desigualdad de condiciones laborales y la brecha de género. Lo vimos muy claro en la sanción que impuso la comisión en el caso de las jugadoras profesionales de fútbol, el rol que puede jugar como jugar la política de competencia para reducir la brecha de género y también relacionado con la desigualdad laboral. Se debe aprovechar la política de competencia en estos frentes. Por último, y cuarto, debemos consolidar a la comisión como una institución con alto rigor técnico y con plena orientación social, es decir, a que los beneficios de la competencia sean tangibles y a que se sepa y se conozca más lo dañino que pueden ser las prácticas anticompetitivas. Además, perseguiremos una comisión con aprovechamiento al máximo de la tecnología para el análisis de la frontera para poder analizar los mercados actuales. Finalmente, estamos seguros que la jornada por la competencia nos ayudará a enriquecer y definir nuestras rutas críticas, las cuales estaremos presentando con mayor detalle en fechas próximas. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta jornada tan especial para quienes colaboramos en la COFESI. Gracias. A continuación, escucharemos al senador Roberto Juan Moya Clemente. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, expreso mi agradecimiento a la presidenta, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Andrea Marván Saltiel, con quien además, desde la Comisión de Economía del Senado de la República, hemos construido una dinámica propositiva y sólida para nuestras respectivas agendas. Saludo también con mucho gusto a mi amigo David Colmenares, auditor superior de la Federación, con quien hemos coincidido a lo largo de 30 años en el servicio público, una gente de una enorme experiencia. Y por supuesto, a Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, quien ha sabido conducir la política macroeconómica y financiera de este país, muy atinadamente. Felicidades, subsecretario. Y sobre todo, buenos días a todos ustedes, quienes hacen posible que la COFESI sea lo que hoy es la COFESI, comisionadas, comisionados, y todos ustedes que todos los días trabajan por nuestro país. Esta jornada promete ser un ejercicio generoso de ideas, propuestas y diálogo. El progreso de nuestra nación y el equilibrio que debe garantizarse en nuestra economía reposa en el trabajo de instituciones como la COFESI. Es oportuno, entonces, conmemorar una década del rediseño institucional de esta comisión. También los 30 años de la expedición de una ley federal que desde su entrada en vigor representó un nuevo rumbo para la competencia económica en nuestro país. A lo largo del tiempo, ustedes lo saben mejor que yo, la COFESI ha sido más que un órgano regulador. Su trabajo, siempre enriquecido por su apertura y interacción con toda clase de sectores económicos, ha transformado la dinámica de los mercados, de manera que las grandes ideas no se vean afectadas por monopolios o prácticas desleales. Por el contrario, esta institución se encarga de fortalecerlas e impulsarlas. En estos primeros 10 años, la misión de la COFESI, siempre clara y decidida, ha contribuido a que los mercados operen bajo parámetros justos, porque solo en un ambiente de equidad, los recursos se vuelven eficientes, los precios reflejan el verdadero valor de los bienes y servicios y los consumidores pueden acceder a una amplia gama de posibilidades para satisfacer sus necesidades. Por esta razón, a cada profesionista que forma parte de esta gran familia, le reconocemos y aplaudimos su dedicación y esfuerzo por el gran trabajo que hacen por este país. Desde esta primera línea, coincidimos en que la economía tiene un gran aliado. México hoy se encuentra en un momento crucial en su historia económica, un punto de inflexión en donde el fenómeno del nearshoring tiene el potencial de posicionar a nuestra nación como el corazón de las inversiones que busca en la vecindad con el mercado más grande de consumo. Por esa razón, la regulación de los mercados también emerge como un gran desafío. Las empresas buscan certeza jurídica y es en este punto en donde la sinergia entre el órgano regulador y el órgano legislativo pueden edificar la actualización de un marco legal que atienda las necesidades del presente, que asegure flexibilidad para atender los retos del futuro, pero sobre todo, que sea firme en sus principios de justicia y equidad. A 10 años de vigencia del actual marco regulatorio, tenemos un diagnóstico claro de lo que es perfectible, de lo que funciona bien, pero se puede mejorar, así como de lo que tenemos que replantear, siempre en beneficio, insisto, de los intereses de la sociedad. Como legislador y en particular como presidente de la Comisión de Economía en el Senado, mi papel es trabajar porque mejores leyes creen condiciones para las que las empresas se desarrollen en ambientes competitivos, bajo la confianza de que seguiremos laburando en beneficio de nuestro país. Los invito en particular hoy a que trabajemos de la mano la COFESE y el legislativo para que juntos diseñemos una nueva ley que permita que la COFESE transite por los próximos 30 años como una institución moderna y acorde a nuestros tiempos. De esta manera, les puedo asegurar que nuestro objetivo es el mismo, como ya lo dijo la comisionada presidenta, sin ideologías. Nuestro objetivo es un México más competitivo en todos los sectores y en donde las empresas se sientan respaldadas por un marco legal justo y de vanguardia. Sigamos creyendo en un México en donde la ley no limite, sino que promueva y potencialice la innovación y creatividad. Les deseo mucho éxito y muchísimas gracias. Agradecemos la presencia y escucharemos las palabras del Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares. Ya se ha aprendido. Bueno, muchas gracias. Perdón que esté sentado, pero ahorita no me debo de parar. En primer lugar, quiero agradecerle a la comisionada presidenta Andrea Marván por esta invitación, también a los funcionarios de la COFESE, que veo que están muy bien integrados y continúan haciendo buenos trabajos. El senador, mi amigo Roberto Moya Clemente, que sí nos conocemos desde hace muchos años, desde que era chiquito. Sí, porque empezó muy joven a trabajar ya en el tema de finanzas públicas. Y por supuesto, también otro gran amigo, Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, con quien, por cierto, vamos a tener pronto un evento para la firma de un convenio entre la Auditoría y la Secretaría de Hacienda. Estimados invitados que vienen del exterior y los locales, en primer lugar, quiero externar mi reconocimiento a la COFESE por sus 30 años de existencia, 10 de los cuales han sido como órgano constitucional autónomo, lo cual pone de manifiesto el compromiso que tiene el Estado para combatir monopolios y oligopolios, frenar el poder abusivo del mercado y las prácticas anticompetitivas. Un exsecretario de Hacienda, por cierto, que era del ITAM, me dijo cuando era presidente del Colegio Nacional de Economistas que organizáramos un foro que se llamara Capitalismo de Cuates o Economía de Mercado. Al respecto a la Redentoría del Estado, en temas de combate a las prácticas anticompetitivas, se consagra en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señalan las atribuciones de la COFESE en esta materia y que es la base de la política de competencia económica en conjunto con la Ley Federal de Competencia Económica. Para dar un ejemplo de lo relevante que es contar con una política de competencia, podemos tomar como referencia el documento Poder de Mercado y Bienestar Social, el cual publicó la Comisión en 2018, donde concluye que los hogares mexicanos pierden en promedio 16 de cada 100 pesos de su ingreso como consecuencia de los sobreprecios que genera el poder de mercado sobre 12 bienes y servicios de consumo generalizado y de alta demanda. Por eso también me dio mucho gusto escuchar a la comisionada presidente el trabajo que mencionó que están haciendo ya con los gobiernos subnacionales y con los locales. Particularmente en mi caso, que tengo años de vivir en Oaxaca, la virulencia de los oligopolios, los acuerdos de mercado, acaban con las pequeñas industrias que empiezan a surgir locales con prácticas sobre los precios que aniquilan obviamente cualquier posibilidad de soberanía en la competencia misma. Sin duda, el panorama anterior plantea el enorme reto que tenemos para la búsqueda de beneficios que representan en coordinación con la política social un verdadero parteaguas en términos de bienestar económico, sobre todo para las familias de menores ingresos, considerando que en el mencionado documento la COPECE también señala que la ausencia de las distorsiones en precios generados por la presencia del poder de mercado, la desigualdad por ingreso en el país, se vería reducida en alrededor de 7.3%. Uno de los grandes lastes que hemos tenido siempre ha sido esa estructura nacional de la desigualdad que ha decantado en niveles de pobreza muy altos. Según el último informe de Coneval, parece que hay una reducción de la pobreza importante, pero falta combatir bien la desigualdad, especialmente en la competencia económica. Quede mencionar que en cumplimiento de sus atribuciones durante el periodo 2013-2022, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado tres auditorías de desempeño, una auditoría de cumplimiento financiero y una evaluación de política pública de la COPECE con el fin de construir el fortalecimiento institucional de la Comisión. Al respecto, en los ejercicios de fiscalización señalados, se identificaron distintas áreas de oportunidad, tales como la necesidad de implementar un sistema de evaluación del desempeño, construido en conjunto con la Secretaría de Economía, en el diagnóstico que permitan la definición de una política industrial diferenciada, en la que se considere la productividad y la formalidad establecer mecanismos de monitoreo a los resultados de los estudios económicos que realiza, fortalecer los sistemas de control para verificar la realización del cobro de derechos, entre otros asuntos. Mismos que la COPECE ha implementado, con lo cual la auditoría se suma a contribuir en el fortalecimiento de la operación y resultados de la Comisión. Además, actualmente se está practicando una auditoría de desempeño, la cual está programada para su entrega en octubre de este año. Dicho lo anterior, ¿por aquí anda uno de los auditores? No digo quién. Hugo. Dicho lo anterior, también es oaxaqueño, ¿eh? Dicho lo anterior, estoy seguro de que los trabajos de la Jornada de Competencia 2023 se traducirán en significativas aportaciones de los conferencistas y los panelistas, todos grandes profesionales como Roberto, como Gabriel, de reconocido prestigio al debate nacional respecto a la importancia de la COPECE y el futuro de la política de competencia económica. Agradecemos al auditor superior y finalmente procedemos a escuchar las palabras del subsecretario Gabriel Llorio González. Adelante, subsecretario. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. De verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de verdad quiero comenzar agradeciendo a Andrea Marván, comisionada presidenta de la COPECE. Muchas gracias por la invitación a inaugurar las jornadas para la competencia 2023. Saludar a David Colmenares. Efectivamente, la siguiente semana tendremos un evento. No es el foro, pero sí les quiero presumir que la Auditoría Superior de la Federación ha sido un gran aliado en la revisión de los marcos conceptuales con los cuales emitimos bonos sostenibles al extranjero y en el mercado internacional. Creo que somos el único país donde el auditor superior nos apoya en ese sentido. La mayor parte de los países lo hacen con auditorías privadas. Nosotros, no solamente por ahorrarnos el costo, sino por la calidad, obviamente, de la revisión del auditor y la gran admiración que tenemos hacia la larga carrera de David. Le pedimos que él fuera el auditor de este esfuerzo. Cierro ese paréntesis porque no es para esto el foro. Y obviamente, saludar con mucho respeto y admiración al senador Roberto Moya, con quien siempre hemos tenido coincidencias y sobre todo cuando hablamos en términos de economía. Y eso me permite también hacer una reflexión antes tal vez de leerles las palabras de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda no necesariamente tiene que ver con los temas de competencia en el sentido de sus funciones. Como bien mencionaba el senador, pues tenemos que formular el presupuesto, mañana lo presentamos, entonces estamos mucho en todo el tema de la presupuestación, pero sí del seguimiento de la economía, porque con esto es con lo que calculamos o estamos midiendo la actividad económica en el país. Pero como Secretaría de Hacienda somos los facilitadores del Comité de Productividad y Competitividad en México. Somos los que convocamos, somos como un secretariado técnico, donde las funciones de competencia y de productividad y competitividad recaen otras secretarías. Entonces ahí tenemos una labor muy importante en términos de facilitación del diálogo, del debate y de convocatoria para identificar agendas que permitan incrementar la competencia. Y por esta razón, para nosotros es importante analizar los aspectos de competencia, aunque no esté en nuestras funciones, pero es importante también siempre estar de la mano de la COFESE, de los auditores, del legislativo y de todos los gremios, tanto privados como sindicales y las academias que pertenecen al Comité de Productividad y Competitividad. Para nosotros la competencia, obviamente, y para todos los economistas siempre lo vemos así, es el motor que mueve la economía hacia la dirección del crecimiento económico, actúa como catalizador para la innovación y la eficiencia en beneficio de las y los consumidores y una economía en la que la competencia es fuerte y justa, no solo ofrece mejores precios, sino también productos y servicios más variados y de mejor calidad. En un ecosistema donde las empresas son recompensadas no por su tamaño o influencia, sino por su mérito y capacidad para satisfacer necesidades de sus consumidores. La COFESE creo que en estos 10 años de existencia se ha convertido en una institución fundamental para garantizar el derecho a la competencia y bajo supervisión hemos visto cómo la autorización de fusiones se ha llevado a cabo con un ojo siempre agudo hacia la prevención de una concentración indebida de poder en el mercado, las investigaciones y recomendaciones certeras para mejorar las condiciones de competencia en nuestro país que la institución ha hecho tan testimonio de esa diligencia y compromiso con el cual esta organización opera, su equipo y obviamente bajo el liderazgo de Andrea. Pero vivimos en un mundo de constante cambio con mercados, productos nuevos emergiendo constantemente y es crucial que además de reconocer los logros pasados miremos hacia el futuro y un futuro lleno de oportunidades pero también de desafíos y estas jornadas por la competencia son el espacio ideal para ello. En el año 2022, el año 2022 fue testigo de una inflación sin precedentes a nivel mundial y gracias a las investigaciones de la economía de la economista Isabel Weber Isabel Weber pudimos conocer el impacto de las ganancias corporativas que las ganancias corporativas tienen en este fenómeno. También nos hizo reflexionar sobre la importancia de la competencia económica como herramienta para contrastar la inflación. Aquellos de nosotros en posiciones de elaboración de políticas económicas en México junto con las instituciones que supervisan la competencia económica enfrentamos el diseño el desafío de profundizar nuestro entendimiento en este tema y diseñar estrategias efectivas para controlar la inflación y qué bueno que está aquí el subgobernador del Banco Central Omar Mejía y a pesar y a pesar de estos avances hay áreas en la cadena de suministro que no pueden ser optimizadas o que aún pueden ser optimizadas y esto se traduciría en evitar que los consumidores asuman cargas de costos desproporcionados. La experiencia con el PASIC ha demostrado que existe una voluntad sincera entre las partes interesadas para defender los intereses de los consumidores especialmente de los más vulnerables. Como punto adicional considero vital que continuemos orientando la política de competencia hacia las y los consumidores. Una competencia económica genuina es esencial para asegurar que las personas tengan acceso a bienes y servicios de alta calidad. Visualizamos un sistema en el que organismos como por ejemplo Profeco y Conducef pueden trabajar de la mano con COFESE unificando esfuerzos para eliminar prácticas que atenden contra la competencia. Las consumidoras y consumidores mexicanos deben saber en sus inquietudes y quejas serán totalmente atendidas y es esencial que vean respuestas rápidas y efectivas. Por otro lado las pequeñas y medianas empresas también deben tener seguridad en que sus preocupaciones serán consideradas justamente sin importar si tienen o no expertos en materia de competencia. En nuestro marco jurídico aún existen áreas grises que deben ser abordadas en sectores específicos como el transporte y servicios financieros. Hay lagunas que obstaculizan la acción efectiva de organismos como la COFESE y necesitamos adaptar y manejar nuestra legislación para asegurar que la competencia fluye libremente. Las amigüedades y complicaciones legales actuales no benefician a nadie. Las empresas y consumidores requieren confianza y certeza en que el Estado puede ejercer justicia en materia económica considerando la tendencia global de empresas que están buscando actualmente establecerse en México es imperativo también ofrecer un ambiente de certeza y confianza para estas empresas. La competencia eficiente es esencial para la economía puesto que no sólo conlleva a una reducción de precios y a la inclusión de pequeñas empresas y de cadenas de valor sino que también convierte al país en un destino atractivo para la inversión. Esta dinámica fomenta la innovación eleva el bienestar general y asegura que los consumidores se beneficien de precios justos una amplia variedad de opciones y una protección robusta contra prácticas anticompetitivas. Espero que al enfrentar y sancionar rigurosamente las prácticas anticompetitivas fortalezcamos la confianza en el mercado interno mexicano y visualizamos un futuro donde México destaque por su compromiso con la economía equitativa y justa. Espero que estas reflexiones sean sobre todo un punto de partida para que durante las discusiones que tengan durante las jornadas para la competencia 2023 sean productivas. Estoy seguro que estas sesiones serán fructíferas llevándonos hacia un México más justo y más competitivo. Y quiero cerrar mi intervención expresando nuestra total confianza a Andrea Marván quien con una década de experiencia en la COFESE no solo se ha consolidado como una experta en competencia sino también ha enfocado sus esfuerzos en llevar la institución más allá de las resoluciones y multas. Esta nueva fase de la que ella habla creo que deja clara cuál es su visión una visión clara en la cual creo que establece muy claramente que se busca que los beneficios de la competencia lleguen a toda la población y para ello se apuesta por la figura de reparación del daño buscando compensar aquellos que han sido afectados por prácticas anticompetitivas. Además Andrea Marván tiene la intención de fortalecer la colaboración con otras instituciones gubernamentales. Esta alianza estratégica busca ampliar el alcance y la influencia de la COFESE en diferentes sectores garantizando acciones coordinadas que favorezcan tanto a la economía como a los consumidores. Nuestro objetivo creo es claro lo han mencionado ya los que me han precedido todos coincidimos en que debemos garantizar que todas las mexicanas y mexicanos tengamos acceso a un mercado donde prevalece la justicia se desarrolla con competencia y que no hay espacio para conductas anticompetitivas. Creo que como lo había mencionado el senador estamos en un punto de inflexión estamos entrando probablemente ya en un nuevo ciclo y en los siguientes años la agenda de competencia va a ser clave instituciones como la COFESE bajo el liderazgo de Andrea y del equipo que ha venido trabajando durante mucho tiempo en los temas para combatir los monopolios o fomentar la competencia va a ser también clave en el diseño de política pública y yo solamente cerraría diciéndoles que este va a tener que ser un esfuerzo de todos no solamente la COFESE sino de todo el gobierno y como lo ha dicho ya David también gobierno subnacionales van a tener que sumarse a esta agenda para que todos podamos lograr el objetivo de tener una economía competitiva con competencia y sobre todo justa muchísimas gracias y les deseo una fructífera semana o jornada de la perdón a cabo gracias agradecemos la participación de los integrantes del presidium agradecemos también que nos acompañan esta mañana distinguidos excomisionados de la comisión federal de competencia y de la actual COFESE así como la presencia de Omar Mejía Castelazo subgobernador del Banco de México gracias por acompañarnos integrantes del presidium reciban de parte de la comisionada presidenta una muestra de agradecimiento por acompañarnos esta mañana gracias a todos a tomar un lugar en el auditorio. Muchas gracias.